Es que ya necesitas baño, te lo quiero confesar Tu cuerpo ha sufre mezclado, y creo ya te dañaste Estoy hasta mareado, me la paso aguantándote, deberías bañarte Es que se siente una sustancia, hijos son mila fragancia, rayativa repugnancia No sé si todavía hay esperanza, se me irritan los ojos aunque yo guarde distancia Yo te quería decir, que tu cuerpo se va a consumir, por el dormir que te comienzas a pudrir Yo creo que ya te vas a derretir, es que te apesa la vida y te lo tengo que decir W con Raquel, oye, solo porque en vez de bloqueador solar usas tres libras de tierra encima No es excusa para no bañarte, tu sabes que te quiero pero, te quiero el ala W sobreviviente contra Khan